Bienvenidos a su noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Habrá mucha música, muchas bandas, comida, una vida totalmente familiar y nosotros tenemos boletos para ustedes, lo único que tienen que hacer es enviarnos un correo electrónico a líderinformativotv.com, decirnos su nombre, algún teléfono en el que nos podamos contactar con ustedes y ponernos el nombre de dos bandas que van a estar participando en este festival y posteriormente nosotros nos pondremos en contacto con ustedes porque de esta manera con este correo electrónico automáticamente son acreedores a cuatro boletos por persona. Y por otra parte les recuerdo que en noviembre son las elecciones y nos unimos a la campaña I am Laredo, I vote, yo soy Laredo, yo voto, hay que unir y hacer valer nuestros derechos. Bueno, ahora voy a hacer un paréntesis antes de la información porque se está solicitando sangre O positivo o B positivo para la bebé Natalia Castillo quien se encuentra internada en la clínica 11 del IMSS, mejor conocido como el seguro viejo o el de la bandera. Para más información ustedes pueden llamar al ID de Nextel que está apareciendo en sus pantallas, así que donemos sangre y ayudemos al prójimo que mañana puede hacer por nosotros. Sin ser tema en la Cámara de Diputados para su aprobación sigue su curso a la aduana mexicana en Laredo, Texas. Los agentes aduanales neolaredenses quieren saber si seguirá como un plan piloto, pero bueno todo parece indicar que sigue su avance normal, que por cierto para algunos agentes aduanales como lo es para el expresidente de la asociación Luis Edmundo González Elizondo, obedece simplemente a intereses personales de un grupo de laredenses. Cabe mencionar que antes de concluir con su gestión como diputada federal por el primer distrito electoral, Cristabel Zamora Cabrera, las autoridades del Servicio de Administración Tributaria informaron que se trata de simplemente un proyecto piloto, lo que implicará pruebas para conocer si resulta o no operativamente. Por el momento la legalización de una aduana mexicana en territorio extranjero no forma parte de la agenda en la Cámara de Diputados si se considera que para permitir su operación como tal requiere modificarse la ley aduanera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nuestras abuelitas o nuestras mamás dicen que van a salir a cortar la lluvia con un cuchillo? Pues ese era un mito que existía solamente en el pasado, pero ahora sí va a ser posible, pues fabricaron un cuchillo capaz de cortar las gotas de agua. ¿Puede una gota de agua ser cortada por la mitad? Ahora es posible. Un equipo de la Universidad Estatal de Arizona fabricó un cuchillo capaz de partir una gota de agua, un hallazgo que podría tener importantes aplicaciones biomédicas. El equipo de investigadores demostró que un cuchillo superhidrófobo puede separar una gota de agua en dos limpiamente. Los materiales superhidrófobos son extremadamente resistentes al agua que cae sobre estas superficies en forma de pola sin mojar. Los investigadores colocaron una gota de agua sobre una superficie hidrófoba de teflón. Después, fabricaron los cuchillos con polietileno y zinc, los trataron con nitrato de plata y una solución superhidrófoba. Cuando el cuchillo fue empleado sobre una gota de agua, esta se dividió en dos, cada mitad unida a un aro de alambre. Sin embargo, el corte de agua fue muy complicado, ya que los científicos comprobaron que si levantaban un poco el cuchillo, la gota se unía de nuevo y volvía a adquirir su forma original. Este experimento, publicado en la revista Plus One, podría tener un inmenso potencial en el área de la biomedicina. La posibilidad de cortar limpiamente las gotas puede permitir separar las proteínas de los fluidos biológicos, permitiendo un análisis más rápido y eficiente de estos elementos, fundamental para obtener información genética que puede servir para detectar señales tempranas de enfermedad. La Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo del Estado de Tamaulipas impulsa acciones encaminadas a recuperar el mercado de empresarios mexicanos que, por diversas situaciones, principalmente la inseguridad, han mudado sus operaciones y capital a Estados Unidos. Dentro del marco de los trabajos integrantes de la FECANACO y Servitur, encabezados por su presidente Julio César Almanza Armas, se encuentran realizando una intensa gira de trabajo por el Valle y Sur de Texas, promoviendo así los atractivos turísticos del Estado, el turismo médico, así como las ventajas económicas y empresariales que Tamaulipas puede ofrecer a los inversionistas y visitantes, buscando así el establecimiento de nueva inversión de capital estadounidense y recuperar el mercado mexicano que se ha establecido en Texas. Mucho cuidado con las lluvias e inundaciones, chequen el video del rescate de esta mujer. Estas son las imágenes del rescate de una mujer cuyo vehículo se quedó atrapado en un arroyo crecido en La Paz, Baja California Sur. Luego de las intensas lluvias que dejó la tormenta Miriam, los arroyos que atraviesan la ciudad se convirtieron en un verdadero peligro al acrecentarse su máxima capacidad. La mujer intentó atravesar con su vehículo el arroyo El Calandrio, uno de los más grandes en La Paz, y quedó atrapada. Un ciudadano intentó llegar al vehículo amarrado de una cuerda, pero era tanta la fuerza del agua que cayó y la corriente lo arrastró. Varias personas calaron la cuerda y lograron regresarlo a la orilla. Tras varios minutos, llegaron los cuerpos de rescate y un policía logró acercarse al vehículo y sacar a la mujer. En las imágenes se puede ver como la corriente de agua es cada vez más fuerte. El policía y la mujer están arriba del carro, ambos se aseguran con la cuerda. Más de 10 policías jalaron con fuerza la cuerda acercando a su compañero y a la mujer a la orilla. Luego de luchar contra la corriente, los dos terminaron a salvo. La tormenta tropical Miriam ocasionó la crecida de ríos y arroyos, precipitaciones fuertes, chubascos y tormentas eléctricas, así como oleajes elevados y viento fuerte en Baja California Sur. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Damiana Viña. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información del clima. Hoy estamos el jueves 4 de octubre y comenzamos la información para ambos laredos. Hoy la temperatura marca una máxima de 38 grados centígrados. La mínima se pronostica hoy de 22 grados centígrados. Estos valores en la escala Fahrenheit se marcarán con una máxima de 101 y la mínima para hoy será de 72 grados Fahrenheit. Ambos laredos presentan en sus condiciones de cielo, cielo soleado para la tarde y por la noche esperamos un cielo despejado. Bueno, Nadia, esto es todo por mi parte de la información del clima. Regresamos contigo. Los deportes con Alan Villa. ¿Qué tal, Nadia? Muchísimas gracias. Y bueno, esto es la información más relevante de los deportes. Comenzando con la información del fútbol. Bueno, en el ranking mensual que publica la FIFA, el Tri ha subido dos puestos en el ranking. Ahora ocupa el lugar número 19. Mientras que otros equipos, bueno, la lista la lidera en la selección de España en primer lugar. Le siguen Alemania, Portugal, Argentina e Inglaterra. Esto en el top 5. Les recuerdo, el Tri ocupa el lugar número 19. Y bueno, siguiendo con la información del fútbol, bueno, un mexicano, el Chicharito Hernández, está en riesgo. Su lugar en el Manchester United. Corre peligro, pues, según algunos medios británicos. Los Red Devils, la directiva de los Red Devils estaría interesado en adquirir nuevos delanteros. Por lo que para la próxima temporada pudieran poner al mexicano en situación de transferible a otros equipos. Y bueno, ahora pasando al deporte del box, bueno, se ha dado finalmente una sanción para Julio César Chávez Jr., quien, todos sabemos, dio positivo en la prueba de dopaje después de la pelea que tuvo contra el Maravilla Martínez. El pugilista dio positivo y será suspendido por el Consejo Mundial de Box con 20 mil dólares, además de una suspensión indefinida del mundo del boxeo. Esto mientras dure una rehabilitación que se le ha impuesto. Además, bueno, todavía falta esperar la sanción que pondría la Comisión Atlética de Nevada. Y bueno, hasta aquí con la información deportiva. Esto ha sido todo, Nadia. Regresamos contigo. Antes de despedirme, les recuerdo que estas y muchas noticias más las pueden conocer en la versión impresa de nuestro matutino Líder Informativo, el cual está de venta en Oxxo, Super City o con su buscador de preferencia. Y las personas que nos ven en la red de Texas también lo pueden comprar en Stripes y en Valeros. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. Líder TV